Sencillamente, si esto cumplió, este incendio, la Guardería ABC cumplió 15 años el 5 de junio pasado, ¿es normal, les pregunto, que a 15 años no esté materializada la sentencia penal, no haya nadie en la cárcel? Y no me quedaría más que preguntarle, porque por eso está usted aquí. También quiero decirle una cosa, así como usted se siente, también yo me siento como senadora muchas veces. Recibimos la crítica de que no hay oposición. A veces también pienso que no hay ciudadanía. A veces también pienso si mucha gente a la que yo creo representar se merece que yo la represente. A veces también me pregunto si estarán atentos a lo que hacemos. Lo hago con mucha pasión y con un gran compromiso. Todos los días me cuelgo esto que dice el nombre de mis hijos para inspirarme a luchar, porque es muy difícil con un gobierno como el que hoy tenemos, que avasalla, con un gobierno que aplasta, que no permite opiniones. Y sí, efectivamente, usted tiene razón, estamos en un retroceso y los derechos humanos son progresivos. Muchas veces, muchos de nosotros preguntamos lo mismo, pero allá afuera hay muchos cobardes. ¿Por qué los ministros no se han pronunciado? ¿Por qué se pronuncian como se pronuncian los magistrados y los consejeros? ¿En qué país vivimos? ¿En donde ya se normalizó todo? ¿En donde ya nada nos sorprende? Yo le pregunto, ¿usted qué haría si fuera el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Usted qué haría para cambiar todo eso? Los niños que a mí me agobian, porque son los que están solos y a veces abusados por sus propios protectores. ¿Usted qué haría para cambiar la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Gracias por estar aquí. Primeramente, le daría credibilidad con mis acciones, porque no se puede llegar a un organismo público nacional a pretender cambiar toda la basura que tiene durante tanto tiempo por títeres que pone el gobierno. Usted habla de un gobierno avasallador el actual, pero también fue el gobierno avasallador el PRI y también fue el PAN. Les estoy diciendo que esta es la cuarta ocasión que estoy en este circo, la cuarta ocasión. Ya les dije, cuando gobernaba el PAN estaba Luis Raúl González, estaba Luis Plasencia Villanueva. Yo fui servidor público de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tuve problemas de que cambios de visitaduría, ¿saben por qué? Porque no quería firmar lo que los visitadores generales me daban, porque no querían entrarle a las violaciones a derechos humanos. Es importante que se sepa hasta dónde puede llegar el organismo nacional. Ahí tiene usted la copia. Se pide un informe especial a la opinión pública para que le digan al Consejo de la Judicatura, quien lo preside, que es la ministra, presidenta de la Corte, que deje de hacerse tonta. Hoy están violando derechos humanos de millones de mexicanos. Pero también estoy presentando lo propio al escuchar que se aprobó en esta soberanía la reforma al artículo 105 y 107 de la Constitución Federal. Y estoy pidiendo lo mismo en contra de ustedes, Senado de la República, porque el Organismo Nacional de los Derechos Humanos debe tener una función preponderante que inclusive la titular del Poder Ejecutivo Federal opte por una opinión jurídica al Organismo Nacional de Derechos Humanos y no al Senado respecto al cumplimiento de una suspensión. La crisis del Estado de Derecho en el que estamos viviendo va a traer mucha desgracia para el país, pero lo va a traer por la soberbia de nuestros legisladores, por la soberbia de nuestros jueces, magistrados y ministros. ¿Qué le he de decir, senadora? Mucha corrupción. En los niños que defiendo en la guardería ABC, nada más les hablo rápidamente. Un ejemplo, las compensaciones que no soy nadie para decir aquí. El mismo Poder Judicial a un niño muerto en la guardería le pone un peso, a otro le pone cinco, a otro le pone diez, a otro quince y a otro veinte y son víctimas de un mismo hecho. Eso pasa aquí en nuestro país. Hoy el Poder Judicial Federal determina en el primer circuito que los niños fallecidos en la guardería ABC no pueden ser sujetos de reparación por daño a su integridad física porque están muertos, pues claro, se murieron después de las lesiones físicas. Eso hace nuestro corrupto Poder Judicial. Pero hoy nuestro Poder Legislativo también nos está dando una clase de retroceso en materia de derechos humanos con las reformas aprobadas, porque les puedo asegurar, y no se trata de una clase en derecho, ni son mis alumnos, que la gran mayoría de los 128 senadores desconocen la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. La mayor parte de quienes se integran en este Senado de la República, que hoy se quejan como oposición, como usted de oposición, licenciada, amargamente de este gobierno o de otros, fue el 8 de agosto del 2012, reformaron el párrafo segundo del artículo 35 de la Constitución. Fíjense qué grave, el artículo 35 de la Constitución, desde la Constitución de 1857, en las tres primeras facciones, enumera los derechos político-electorales, votar, poder ser votado y asociarse políticamente. Pero ¿saben lo que hizo esta soberanía junto con la Cámara de Diputados en el 2012? Hicieron ciudadanos a los partidos políticos, quienes no tenemos afinidad con ningún partido político, estamos fuera de la representación, porque esa fracción segunda dotó de humanidad a los partidos políticos. Corresponde a los partidos políticos dar el dedazo para ser candidatos. Las candidaturas independientes no existen, como tal, existen en la letra muerta de la ley. O sea, ¿qué quiero decir? Que eso, estoy hablando del 2012, la reforma fue en 2011. ¿Cómo a una persona moral de derecho público la hacen humano, lo meten en el capítulo de ciudadanía? Y hoy se quejan, hoy somos millones de mexicanos los que nos estamos quejando de lo que está pasando. Pero démosle interés. Hoy les repito que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está olvidada, ni siquiera es tomada en consideración. Pero ¿saben por qué? Porque en la que la dirige, regreso a su pregunta, darle credibilidad, funcionalidad y sobre todo fuerza, porque carece de fuerza. Y no me refiero a las recomendaciones, porque es un mecanismo no judicial de protección de derechos humanos, para eso está el Poder Judicial de la Federación. Pero que ahorita que va a comparecer esta señora Piedra, le entreguen copia de lo que les acabo de dar, ahí tengo la copia para ella, y diga qué va a hacer con eso. ¿Por qué no emitió un informe especial respecto a la violación a derechos humanos de los empleados del Poder Judicial Federal, que tienen sin justicia federal a las mexicanas y a los mexicanos? No se sabe en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución, justicia pronta, expedita, cuál, si no hay justicia. No sé si Conexco satisfaga su pregunta, senadora, a sus órdenes. Gracias. Pregunto si hay alguna otra senadora o senador que quiera realizar alguna pregunta. Ok. Ah, adelante, senadora Simé. Gracias. Buenas tardes. Tendría algunas preguntas para usted, dándole la bienvenida a este lugar. Una es considerando su experiencia en el Ministerio Público y que la principal queja de la población generalmente es la impunidad, qué política o acciones con perspectiva de derechos humanos recomendaría para las fiscalías a nivel nacional. Y también, ¿por qué durante su administración en la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro fueron despedidos, de acuerdo al dato que tenemos, más de una decena de empleados? Y escuché con atención su intervención, utilizó la frase que es un corrupto poder judicial. ¿Cuáles serían los principales argumentos para emitir esto sobre el poder judicial? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Empiezo con la última. No todos los servidores públicos del poder judicial son corruptos, matizo, pero sí existe una enorme corrupción, sí existe una justicia a modo, una interpretación de la ley claramente con intereses de matices políticos. Y les repito, en un caso de gran impacto a nivel nacional e internacional. Sencillamente, si esto cumplió, este incendio de la Guardería ABC cumplió 15 años el 5 de junio pasado, es normal, les pregunto, que a 15 años no esté materializada la sentencia penal, no haya nadie en la cárcel. ¿Y sabe por qué se detiene la ejecución de la sentencia? Porque el Poder Judicial Federal, en un juzgado de distrito, en Tijuana, fíjense, en Tijuana, a petición de uno de los condenados, que ya no hay forma de impugnación, ya fueron condenados por la muerte de 49 niñas y niños y por decenas de lesionados, interpone un amparo y le conceden la suspensión. ¿Cómo es posible que haya esa corrupción en el Poder Judicial Federal?